Estamos viendo el trabajo que estamos realizando aquí en esta carretera de San Bembe a Julcuy. Está en un 45% el asfalto. Esperamos trabajar continuadamente hasta terminar. Ojalá que la próxima semana podamos terminar. ¿Cuántos kilómetros son? Son 10 kilómetros. Sí, mire, hoy les voy a relatar lo que estamos haciendo. Bueno, justamente esta vía es una de las vías pendientes que estaba. Nosotros la vamos a terminar. Luego pasamos a la Esperanza Pedro Pablo Gómez, que está terminada. Y de ahí avanzaremos a Campuzano para observar Campuzano-Wale, que también está terminada. Luego Gómez, Cerro de la Cruz, que es una vía de integración que viene del Cerro de la Cruz, Pedro Carbo. Luego de Gómez a la parroquia Lascano y al Cantón Olmedo. Con respecto a Jitijapa, exactamente, el Cantón Jitijapa, ¿qué pasó con la vía, el anegado como un azucre, por ejemplo? Bueno, el anegado como un azucre, nosotros debemos de haberle hecho el mantenimiento.